Sin pistas de un estadounidense desde octubre Ciudad de México, autoridades del estado de Chihuahua buscan a un ciudadano estadounidense que desapareció en Urique, en la Sierra Tarahumara. Personal del hotel donde se hospedaba Patrick Braxton Andrew, en el poblado de Urique, lo vio por última vez el pasado 28 de octubre. El reporte inicial sobre su ausencia lo realizó personal del hotel Paraíso Escondido, luego de informar que en la habitación que había rentado el estadounidense se encontraban solo algunas de sus pertenencias, indicó la Fiscalía del Estado. La dependencia detalló en un comunicado que en su búsqueda participan 100 integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, AEI, la Comisión Estatal de Seguridad, SES, Policías Municipales, Protección Civil y Cadetes de la Academia Estatal de Policía. Además se efectuaron rastreos con apoyo de los binomios del Grupo K9 en distintas localidades de la región, entre ellas Guadalupe Coronado, El Naranjo, La Cañita, Chiltepin y El Guayabo. Las primeras brigadas de búsqueda se enfocaron hacia la comunidad Guapalaina que fue el lugar a donde el ciudadano norteamericano manifestó al personal del hotel que pensaba ir a visitar, sin que se tengan resultados satisfactorios, comunicó la Fiscalía. Sus familiares crearon una página de Facebook para quien tenga alguna información pueda apoyar en la búsqueda, temen que se haya accidentado o perdido en la zona, ya que Urique es famosa por sus barrancas, animal político. ¡Suscríbete al canal!